Perdón la gente bonita Y nos vamos a Rigo Norte Nos vamos a vivir una suyana Correofón, Berlada y Sira Ese es el semero Mero con más sabor ¡Oyelo! Para este aniversario con venetiva en el bitaño Aquí en el día noche de amor En el paseo vivimos sin techo ¡Ay, mejor hacer amable de verdad! Mentiras nada más ¡Ay, puras mentiras por tu amor! Que sufrí tanto lloré Cuando te marchaste de mí ¡Díselo! Y a pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Y a pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte ¡A pesar amor! ¡Sigo queriendo, vida mía! ¡Minda gente! Ramón García Buenache ¡Pues cinco producciones! ¡Oye! La que en el día noche de amor ¡Qué pasión vivimos tú y yo! ¡Ay, mejor hacer amable de verdad! ¡Ay, mejor hacer amable de verdad! Mentiras nada más ¡Ay, puras mentiras por tu amor! Que sufrir tanto lloré Cuando te marchas me hace de mí Y a pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Y a pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte ¡Ay, le gusta! ¡Qué excelencia, Perú! ¡Pero qué rico! ¡Qué bonito! Y con las manos para arriba es Samarito 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 Y ya ahora, esta bonita canción ¡Disfrútalo! ¡Excelencia, Perú! ¡Baila, baila, baila y goza el hervitaño! ¡Feliz aniversario! ¡Se llevó con alegría! ¡Hos sido Producione! ¡Recorriendo el Perú y el mundo ahora! ¡Baila, baila y goza el hervitaño! Pensaba que con el tiempo me olvidaría Pensaba que ese dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí has olvidado, tal vez yo no te importe que estés sufriendo Y me brota el llanto, y me brota el llanto pensando en ti, en ti Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre ando diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre ando diciendo y no puedo Tengo que olvidarte ¡Vuela flaco! Y la mujer es soltera, las manos arriba ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ese es de Ajo! ¡Vaya! Pensaba que con el tiempo te olvidaría, mi amor Pensaba que ese dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí has olvidado, tal vez yo no te importe que estés sufriendo Y me brota el llanto, y me brota el llanto pensando en ti, en ti Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre ando diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre ando diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre ando diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre ando diciendo y no puedo ¡Vamos arriba! ¡Y la gente más alegre! vamos arriba! ¡La gente más alegre! Vamos arriba, la gente va a salir ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Feliz, feliz aniversario del Hermitaño Con las manos arriba, arriba todos Porque sigue la alegría Y el sabor Porque seguimos bailando, gozando ¿Dónde está la gente bonita? La gente chévere, la gente cervecera La gente del lado derecho ¿Qué vida? ¿Dónde está San Juan? ¿Dónde está San Juan? Adiós Arriba, arriba De los pinos ¡Feliz aniversario del Hermitaño! ¡Río Lumbia! ¡Excelencia Perú! ¡Allá, amor! ¡Feliz aniversario del Hermitaño! 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 Señora Madre, venga Miguel, vamos Guadalupe, para su amiga, mira, un bonito cuadro. Para el amigo Efraín Isairo Bobón y Carmen Pampas de la Cruz de Hijos, gracias Efraín, es Excelencia Perú. Ay, quiero olvidarte y no puedo, porque en él será, quizás en mis pensamientos siempre estarás, porque invadice mi alma y mi corazón, dejándome penetrado todo tu amor. Ay, siempre tú, sí, siempre en mi mente, ahora yo quiero te dejarte, para darte todo el amor que no pude darte, ahora sé que ya te he perdido, no puedes evitarlo. Dime tú, sí, cómo se olvida, porque yo no puedo olvidar, hay amor, amor, hay amor, amor. Dime tú, sí, cómo se olvida, hay amor, 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 amor. ¡Qué rico, señores, qué bonito!